Buenos días Son las 8 de la mañana Ya no tengo cara de mapache ¿Qué vamos a hacer hoy, Miquel? Es un día de series, Alex Ya nos dejan salir de casa, toca hacer series A correr Las de la rutina, estamos haciendo el entrenamiento en casa Nuestra rutina Hoy tocan series y yo estoy petadísimo El otro día hicimos series también Y casi vomito, este cabrón las hace como si nada Tendríamos que verlo grabado Tranquilo que lo grabaremos hoy Fue super bueno, estaba mi hermano así tumbado en el suelo Todo reventado Llega unos que paseaban y dice ¿Está bien? Sí, 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 que ha corrido mucho, está muy cansado Espero que lo doy todo, que quede claro ¿Listo para las series? Dicho esto tengo que correr Carlos, listísimo Muy listos Hola familia, vamos a correr Vamos ¡Listos! Ya hemos calentado Así que vamos a por la primera serie ¿Listo? ¿Listo? 3, 2, 1 ¿Cómo estamos? ¿Estoy bien, Carlos? Una serie Nos queda una serie Cada serie me cuesta más aguantar el móvil La última, Charly Está sudadísimo Están las últimas también Hostia, pone cara tranquila En verdad, el más petado de todos Lo voy a admitir, soy yo Venga va, la última, vamos chavales Vamos, vamos, vamos Sprint final En la última serie Ya podéis ver ¿Quién ha ganado? Estos pobres se han rendido Corta eso del vídeo Corta, corta Corta eso del vídeo Soy la estrella, hermano He llegado primero ¿Sabes lo que te digo? Está fuerte Una dinamita No pain No gain Estoy flojo porque me he puesto gordo esta cuarentena Pero en un mes Bueno, voy a dejar de prometer cosas que no puedo cumplir No voy a prometer nada Ya hemos acabado las series de cardio Cuatro series de un kilómetro Con dos treinta de descanso ¿Tienes quedado el último? Permítelo He quedado yo el último Me han destrozado estos dos Están más fuertes que yo De momento No sé si debería contar esto aquí Pero hace cosa de un año y medio Tuvimos un reto con Nike Que era hacer 10K Y yo me motivé Y quería hacerlo En menos de 40 minutos el 10K Pero tuvimos súper poco tiempo de preparación Estuvimos entrenando nada más dos meses No fue suficiente para superarlo Y después como que lo dejamos un poco de lado Nuestra marca fue de 43 No está mal Pero bajar esos tres minutos es duro Ahora que hemos vuelto a entrenar Que estamos haciendo la rutina en casa Con todo el cardio Entrenando mucho Nos hemos motivado Y nos gusta ponernos retos No podemos entrenar sin más Somos muy competitivos Es lo que hay No podemos entrenar sin más Y nos hemos puesto como objetivo A largo plazo de momento Conseguir bajar en el 10K De 40 minutos Y Carlos también está dentro Y yo también estoy dentro ¿Lo intentarás también? Hombre, ni yo lo voy a reventar Y estamos dándole caña Aún no podemos correr ni 10 kilómetros seguidos Pero estamos dándole mucha caña No, no, no Quiero decir que cuando pierda esto Que me ha salido aquí en la cuarentena Estaré más preparado Seré un puto rayo Rayo McQueen Vamos pa' casa a desayunar Miquel ha desayunado Porque es el más madrugador Ya lo sabéis Carlos y yo no hemos desayunado ¿Tienes hambre, Carlos? Bastante Yo también Vamos pa' casa Vamos a casa Let's go Bienvenidos a mi humilde morada Tenemos aquí al sirviente ¿Qué comemos hoy? Una letejita de tofu ¿Estamos haciendo con un poco de chorizo? No, estamos haciendo Tofu revuelto Revuelto de tofu Mentira Receta de Carlota Bruna Con mi propia spice Tostadas con pan Y por aquí estamos preparando el batido de postre Es un brunch por si no lo he dicho Ahí tenemos dátiles y blueberries Por aquí tenemos avena y lino Muy importante el lino molido Y tengo que añadir cacao Crema cacahuete Y agua Y ya estaría ¿Ya está la comida lista? ¿El batido? A ver Que quede claro que me ha ayudado mucho Carlos Pero el batido lo he hecho yo El revuelto de tofu lo he hecho yo Y lo único que ha hecho Carlos es el pan tumaca ¿Os voy a enseñar cuál es mi plato? Este, este Este es mi plato Me voy a enseñar la mejor tostada que ha conseguido hacer Coge esta, coge esta que la mejor Y se ha roto Bueno, esto es Fan tumaca, eh Esto se le llama dentro del mundo culinario Es una deconstrucción de tostada Y evidentemente para corroborar que está tostada Pues hay que quemarla Hay que quemarla un poco, ¿no? Quemao no, muy malo No hay que comer quemado Pon proof it Y ya casi somos libres Que aproveche que por el culo lo eche Como dirían aquí Carlitos ¿Sabes lo que toco o no? ¿Sabes lo que toco o no? Te va, te va, te va, te va Te va, te va, te va, te va ¿Puedo parar? Uh Estamos yendo a la playa Porque tenemos un rodaje muy importante Ya sabéis que somos fotógrafos Y estamos yendo a la playa a grabar Así que es muy importante Porque somos fotógrafos Y videografos, ¿no? Pues grabamos Y videografos No hace día de playa Cambiamos de localización El de efectos especiales El de efectos especiales Aquí mucho mejor Bajadle un 20% al chaval de efectos especiales Aquí no es que esté mucho mejor Pero bueno, por lo menos tenemos buenas vistas Y no nos tenemos que bañar con un temporal Y unas olas de locos Bueno, estaba por la vista Ah, mierda, que difícil de enfocar Está ahí llegando La digo yo que se le verá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime qué pasa Estábamos haciendo fotos de producto Curro que tenemos, lo que os he dicho antes De foto y de vídeo Para una marca Y ha venido la policía Y nos están pitando desde abajo Para que bajemos Y estamos trabajando Y tenemos que bajar 15 minutos andando Porque la policía está pitando Y no se fía de la gente joven Que está haciendo el bien Pero somos buenos Somos autónomos Tenemos derecho de estar aquí trabajando Pero señores agentes Ahora bajamos A cumplir con nuestro deber Y atender a vuestros pitidos Estaría guay que la policía tuviera nuestro número Y nos pudieran llamar desde aquí ¿Qué hace usted allá arriba? Nada, trabajando, ¿vale? Ya me voy Se ve brutal Gracias a la policía Por darnos un buen título Para este vlog Bueno, ya vamos para ahí Para que nos digáis Que estamos haciendo mal Y en qué podemos ayudaros Si no, pues Ayudaremos a recaudar más dinero Para España Sí Ahora os contamos lo que ha pasado 1800 euros más tarde Long story short Nos hemos tenido que volver a casa Y hacer caso a la policía Pero que no ha pasado nada Básicamente Sin multa Básicamente sin multa Todo bien Todo correcto Vamos a poner un poquito Me he puesto a jugar con mi perra Con Tina Y se ha empezado a emocionar Y emocionar Y emocionar Mientras jugábamos Se ha empezado a volver loquísima Y de la emoción Se ha metido aquí dentro de la acequia Es que el problema Es que se metía aquí de pequeña Cuando era un bebé se metía Y luego no conseguía salir Bueno, se metió una vez Y se fue hasta el fondo Y luego no conseguía salir Y hoy se ha vuelto a meter Y hacía como 10 años Que no se metía Y estamos preocupados Y creo que los perros Se hicieron bebés En qué día Ahí está Tina Tina Tina, vas a salir de ahí ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Agostina! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ha salido! ¡Ya sale! ¡Vamos! Tenéis que ver la escena, chaval ¡Vamos! Pensaba que no se podía dar la vuelta Yo al principio Nos vemos la semana que viene ¡Genial! ¡Mejor! ¡No te ve enter怎 properly! ¡No te ve enter% de la luz! Pero no te ve enterla